Jim Parsons responde a las teorías de los fans de The Big Bang Theory, un video de cartelera Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Trailer La Isla del Doctor Moreau Thriller original de La Isla del Doctor Moreau, producción de 1996 dirigida por John Frankenheimer y protagonizada por Val Kilmer, Marlon Brando y David Siunlis E cartelera Tráiler Español La Música del Silencio Tráiler doblado en español de La Música del Silencio, biopic sobre Andrea Bocelli E cartelera Joaquín Reyes y Carmen Ruiz Los lectores de Los Futbolísimos son muy exigentes Entrevista a Joaquín Reyes y a Carmen Ruiz, que dan vida a los padres de Paquette en la adaptación cinematográfica de Los Futbolísimos E cartelera un cancelar 00254, configuración desactivado HDHQS de los Jim Parsons responde a las teorías de los fans de The Big Bang Theory Jim Parsons responde a las teorías de los fans de The Big Bang Theory E cartelera ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente, trailer La Isla del Doctor Moreau E cartelera 1-53, trailer Español La Música del Silencio E cartelera 1-7, Joaquín Reyes y Carmen Ruiz Los lectores de Los Futbolísimos son muy exigentes E cartelera 8-33, avance American Horror Story, Apocalypse, Survive This Is Your Chance E cartelera 0-27, Tomás Falsas Vengadores Infinity War E cartelera 0-43, trailer Mía y Dejogú Privado E cartelera 2-15, trailer Español Apóstrofe ¿Quién está matando a los muñecos? E cartelera 2-34, trailer Castellano 2-Alfa E cartelera 1-45, trailer Almohadilla 2 Los Futbolísimos E cartelera 1-39, trailer Español Odín E cartelera 2-15, trailer Español Eben G, 2017 2017, E cartelera 2-5, trailer Español Promesar Amanecer E cartelera 2-11, trailer Reboot MacGyver E cartelera 1-46, trailer Suspiria 2018, E cartelera 2-21, Puedan Aquaman y apóstrofes a Sam ¿Salvar al universo de C'? E cartelera 11-46, Tarantino Lee un borrador del guión de Kill Bill Volumen 1-1, cartelera 1-54, siguiente ya es oficial, The Big Bang Theory finalizará tras su duodécima temporada Jim Parsons, quien David Asseldon, ha querido compartir un emotivo mensaje de despedida Tras conocerse que su decisión de no continuar en la ficción ha sido la causa de este inminente desenlace Es difícil, casi imposible, en realidad, aceptar, que esta es una imagen del primero de los 24 episodios finales que rodaremos para The Big Bang Theory Escribió Parsons junto a una foto en la que aparecía en el set junto a sus compañeros de reparto Me siento muy afortunado de tener otros 23 episodios para rodar esta temporada porque tengo la esperanza de que con todos y cada uno, mi nivel de aceptación se verá reflejado El intérprete dedicó unas palabras de agradecimiento a los devotos espectadores, la verdadera razón por la que hemos tenido la suerte de explorar estos personajes durante 12 temporadas También se acordó del equipo y los guionistas y, por supuesto, el resto del elenco Son mis compañeros de juego de los que me he enamorado y que forman parte de mi vida tanto dentro como fuera de la pantalla Es nuestro trabajo salir ahí fuera y comunicar, pretender que somos esos personajes ficticios, pero nos miramos a los ojos Decimos nuestras líneas y terminamos creando esta extraña realidad paralela que ha enriquecido tanto mi vida, escribió Parsons Según Entertainment Weekly, Parsons decidió finalizar su etapa interpretando a Seldon A pesar de una suculenta oferta de 50 millones de dólares más beneficios si seguía dos años más Propuesta que rechazó.La temporada final de The Big Bang Theory se estrenará el próximo 24 de septiembre Más noticias en MSN ¿Signo de interrogación abierta The Big Bang Theory termina a causa de Seldon?